Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer un tutorial acerca de Rav Bandan. Rav Bandan, así agrega a él. Bueno, vamos a verlo de dos maneras, una más o menos, otra que es la adecuada como yo lo utilizo. Primero, veamos sus características. Rav Bandan, ya pues el juego en español. Movimientos. Instructor. Las gemas de tipo cambio de color infligen cierta cantidad de daño, dependiendo del nivel en que lo tengas. Vínculos. ECW. Los movimientos de todos los colores comienzan en uno. Era de la agresión. Combinar gemas de todos los colores. Añade un punto más. No tiene GR. Y como ya lo vimos es de la era de la agresión. Ariete caótico. Medallas. Pues esta es la idea. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a utilizarlo primero de esta manera. De esta manera vamos a utilizarlo con Taker. Modificador de gema. Vamos a nuestro querido Nakamura. Aquí vamos con Riddle. Para que suba el movimiento o el daño de las gemas de poder. Y aquí podemos ponerle a nuestra querida Alexa. 41.628. Esta es la verdad. Sobra. Y vamos a intentarlo de esta manera. Vamos a ver como nos va. Esta es una de las formas en las que se puede usar Rob Van Damme. Que está de moda. Y estará muy de moda en este Faction Boss. Diría yo. Contamos con las ventajas. De más tres en todos los movimientos. Entonces este carga en cuatro. Este carga en tres. Y este carga en cinco. La idea sería utilizar primero este. Que es aleatorio. Como ven. 41.628. Ahora. La idea es utilizar el negro. Para que vuelva a cargar el verde. Lo único. El único defecto es que. Aleatorio. Bueno. Ahí no nos fue nada mal. Porque podemos volver a cargar el verde. Aleatoriamente. Podríamos hacer esta línea de cinco aquí. Pero. Línea de cinco. Bajaría estas rojas. Y haría nuevamente línea de cinco. Entonces. Recordemos. Carga en cuatro. Y carga en tres. Busquemos. Como recargar estos movimientos. En cuatro el verde. Pero las verdes. Están utilizadas. Y el negro. Dos. Tres. Cuatro. Perdón. El negro es en tres. Utilicémoslo solo en tres. Cargaríamos el negro. Y haría daño. Un millón de daño. Y volveríamos a hacer este movimiento negro. Si no quita muchas gemas. Haría un buen. Vamos a ver cuántas quita. Bueno. No nos quitó muchas. Hizo un pin de un millón. Nada mal. Para no utilizar entrenador MP. No está nada mal. Eso sí. Contra un. Oponente. Que sea top tier. Te acaba. Con esta combinación. Si las gemas de poder. Fueran ya más altas. De pronto. De pronto valdría la pena. Doscientos. Lanzamos nuevamente. El movimiento. Gemas de poder. Y que dejar. Elegir las gemas de poder. Porque aleatoriamente queda. Difícil. Por ejemplo aquí. Si utilizo esta. Verde. Quitaría estas dos. Y de pronto estas con estas. No. 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 Y con esta ganamos. Esta podría ser. Una de las formas. De como utilizar. A Rob Van Damme. No está mal. No es de mi agrado. Y de pronto. En un faction bosque. Por ejemplo. Las gemas de poder. Tengan una cantidad impresionante. Podría funcionar. Porque cargaba. Cargaba en poco. Cargaba en cuatro. El movimiento. Pero ahora sí. Lo vamos a utilizar. De la manera. Como me gusta usarlo a mí. Y como realmente pienso. Que se debería usar. Bueno. Con el finisher. Hay dos formas. Digámoslo así. La hemorragia. O sangrado. O en inglés. El bleed. Algo muy importante. De esta combinación. Bueno. También podríamos utilizar. Este azul. Que selecciona una. Zona de dos por tres. Para cambiar por negras. Pero una zona de dos por tres. Podría causar. Bien prematuro. Prefiero esta. Vamos a usarlo de esta manera. Pienso que esta es la correcta forma de usarlo. Vamos a utilizar sus entrenadores. Que ya se los quité ahorita. Primero. Primero. Asuka. Para un finisher más elevado. También vamos a utilizar a Zed. Zed. Ariete. Pero Zed. En XT. Para. La hemorragia o sangrado. Lo mismo que Keiri. Se perdió Keiri pues. Keiri. Keiri. Keiri Zane. Y aquí podríamos utilizar. Podría ser al pavo. O podría ser. Daño de movimientos. O podría ser. El pavo daría 25. Pero. Este también daría 25. Entonces pues. Sería la misma cosa. Utilizar el pavo. Le daría a este. Ahí si vamos a las medallas. Y ahí si vamos a esta placa. Mala actitud. Que cuando combinas 3 azules. Obtendrás 3 movimientos negros. Y ahí si vamos a verlo. Como me gusta usarlo. Ahora. También tiene un gran defecto. Y es que su defecto. Es que puede ser. Pin prematuro. Porque no te deja elegir. Donde. Poner las gemas. Entonces. Este carga en 1. Muy importante. Hace una zona de 1 por 3 azules. Aleatoria. Y este carga en 3. Por tener los perks. Sale cargado. Y hace 658.975 durante un turno. Entonces lo mandamos. Y miren. La parte negativa de RBD. Es aleatoria la zona. No te deja elegir. Así que podría causar un pin prematuro. Tienes que estar muy de buenas. Bueno. En este caso miren. Hizo toda una línea de. No movió la barra de pin. Si. Claro. No movió la barra de pin. Pues hasta el final. Hacer un pin prematuro. Pero. Pero. La idea sería que no hiciera. Si no. Las 3. La línea de 3. Para que su. No hiciera. Pin prematuro. Como en este caso. También. Que es otra hemorragia. Más a lanzar. Y. Realizando este movimiento. Cargo el finisher. El finisher es 1.364. Y causa a su propio daño. 189.000. Ahí si se activan. Los dos. Como ven. 1.900.000. Por. La cantidad de hemorragia. Que le habíamos lanzado. Y esto es algo muy bueno. Al lanzar el finisher. Se suma a la hemorragia o el sangrado. La idea es. Como les dije. No. Que no haga pines prematuros. Eso pues. Es una suerte la verdad. Es una suerte. Hay veces que si. Hay veces que no. Entre menos gemas azules haya en el tablero. Mucho más fácil va a ser. Vamos a darle nuevamente. A ver como les va. Primer sangrado. La ventaja de este Robbandan. Es que no necesita MP. Porque. Con esta combinación. Este carga en 3. Y este carga en 1. Aún así. Si en Feud. No sale cargado el primer sangrado. Este carga en 1. Así que lo va a cargar. Vamos a ver. Miren aquí por ejemplo. Hizo. Línea de 5. Primera hemorragia. Ojalá no haga otra línea. Sino más de 1. De 3. Miren lo que les digo. Aquí es donde no hay suerte. Porque. No hay suerte. Porque se hizo pin. Prematuro. Volvemos a lanzar el. El hemorragia. Lanzamos este. Ya que la barra de pin está muy lejos. Ojalá no se combine con ninguna de estas. Que lo haga por aquí. Por aquí. Bueno. Lo hizo ahí. Pero no se combinó. Que no está mal. Lanzamos nuevamente. El hemorragia. El sangrado. Vamos a lanzar el movimiento. Es un poco lento. Podrían decir muchos. Que es más. Es lento. Esto si es lento. Pero efectivo. Ya cuantas hemorragias hemos lanzado. Por 3 hemorragia. O sea que 6 por 3. 18. Lancemos el movimiento. Y con esto ganaríamos la peli. El finisher. Y como ven. Acabaríamos rápidamente la peli. Esta es la forma de utilizar a Robbam. Que está muy de moda. Muchos me han preguntado. ¿Vale la pena? Para mí. Vale la pena. ¿Es el sangrado más alto? Directo. ¿Por qué? Porque hay otros luchadores. Que tienen un sangrado más alto. Pero que. Puede ser. Hay un porcentaje. Para que. Salga el sangrado. Digámoslo así. Si sale. O no sale. Entonces. Este si es directo. Esta es la forma correcta. De usar a Robbam. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like. Y suscribirse. A mi canal. Estamos en Facebook. Estamos en Twitch. Estamos en YouTube. Facebook está nuevo. Por ahí voy a dejar. Mi página de Facebook. Donde voy a empezar a subir. Este tipo de contenido. Espero les vaya muy bien. Trataremos de hacer. Algo del Faction Boss. Se los bendiga. Bye. Sincronización. Sincronización.